Este SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Faltan pocos días para el lanzamiento oficial en el alumbrado navideño en el municipio de Tuluá. Los lugares más emblemáticos de la ciudad estarán adornados con muchas figuras y luces. Todo estará listo para el domingo 4 de diciembre darle apertura al alumbrado navideño, evento que iniciará con un desfile de comparsas a partir de las 6 de la tarde. El desfile de comparsas que le darán la bienvenida a la Navidad y por supuesto ese día se encenderá el alumbrado que desde ya engalana todos los sitios más emblemáticos de la ciudad. Comenzará entonces este gran desfile en donde nos acompañarán 13 comparsas entre instituciones educativas y entidades del municipio con carrozas bellísimas, con coreografías que los tuluños no se pueden perder. Un momento del año donde es preciso recordar amigos, reunirse con la familia y que mejor que sea en este escenario de la bienvenida a la Navidad. Con este desfile se busca rescatar la esencia de la Navidad con el tradicional pesebre, árbol navideño, papá Noel, entre otros. Comarsas saldrán de la carrera 19 frente a la IPS con Fandi, tomarán la calle 25, por la calle 25 se trasladarán hasta la carrera 26 en Contravía, allí en la carrera 26 continuarán hasta la calle 34, esquina del Salesiano, tomarán Puente Negro y girarán por la carrera 30 a finalizar allí frente al Club Colonial, carrera 30 con calle 29. En el Club Colonial pues vamos a tener una gran tarima donde en compañía de todos los tuluños, de las personas que nos estén acompañando en ese sector, vamos a hacer el conteo regresivo en compañía de la gestora social, del alcalde, secretarios de despacho, pues para que le demos la bienvenida a la Navidad y encendamos todo el alumbrado que ya está dispuesto y ya pues todo está en su punto. Invitación especial para que toda la comunidad turueña y visitantes no se pierdan de este acto inaugural. Bueno, hay que asistir porque pues en esta época del año es un momento ideal para reencontrarse con amigos, con la familia, con compañeros de trabajo y que mejor que sea pues en este escenario bellísimo que ofrece la administración municipal liderada por la gestora social del municipio, un momento donde pues nos llenamos de alegría en estas vísperas de Navidad y la invitación está abierta a todos los tuluños que nos quieran acompañar, a todos los visitantes que por esta época llegan al municipio, a que nos acompañen a esta bonita actividad donde se engalana el corazón del Valle del Cauca. La Plaza Cívica de Boyacá, el Parque Lineal Juan María Céspedes, la orilla del río Tuluá y el lago Chilicote serán los escenarios que estarán adornados con el alumbrado navideño. Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver.